El Instituto Mexicano del Seguro Social comenzó este viernes su régimen ordinario, la aplicación en Michoacán de 258 mil vacunas anti-influenza estacional dirigidas a grupos vulnerables principalmente. La vacunación se aplicará durante todo el periodo invernal 2013-2014, que comprende desde ahora hasta el próximo mes de marzo. En este lapso, serán vacunados más de 9.147 niños de 6 a 9 años de edad, más de 161 mil 229 adultos de 20 a los 59 años de edad, así como adultos mayores, mujeres embarazadas y personal de salud. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.